Los habitantes de Santiago Yeche, en el municipio de Jocotitlán, tienen una actividad económica basada en la crianza de caracoles con fines comerciales. El cultivo de caracol fue apoyado por la comisaría ejidal. Es un recurso en total de todas las ecotecnias que tenemos de alrededor de 450 a 500 mil pesos que fue destinado para este tipo de ecotecnias. Es recuperar sus tradiciones y costumbres en técnicas psicológicas. Son técnicas que se utilizaban con nuestros antepasados y que los hacían vivir muy bien, básicamente, pero con materiales de la comunidad para que no tengan que ser construcciones industrializadas y que la gente pueda vivir mejor con materiales que tengan a su alcance. La baba de caracol se utiliza en tratamientos de belleza por su alto contenido en elastina y colágeno. Es un elemento muy bueno porque puede ser complemento o básicamente puede ser al natural. La baba lo que contiene es colageína y elasticina. Eso lo que nos ayuda es a regenerar la piel porque la podemos utilizar en jabones, en cremas, en polvos para la piel, en todo lo que sea físico y que sea básicamente basado en la vanidad de las personas. Una materia prima que en el mercado cosmético llega a costar 800 pesos por un litro de baba de caracol y el kilo de carne, para diferentes platillos, llega a venderse entre 90 y 150 pesos. La idea también de este centro es que tanto podamos hacer la extracción de baba como podamos vender el producto como carne. Y ahorita tenemos de 5 a 6 platillos que también conoceremos posteriormente para poder empezar a realizar algunos recetarios y empezar a darles a conocer que se pueden hacer muchas maravillas con este animal. Es generar una casa, generar un hábitat del cual sea controlable, en el cual podamos manipular los cambios de estaciones con implementos de nebulización, con implementos de riego y con un sistema de estresamiento para esta especie. Ya que esta especie lo que le comentaba, si la manipulamos y la sabemos trabajar, nos puede dar todos los frutos en un solo hábitat.